Gustavo García Rico Oye Gustavo, que increíble lo que me estabas platicando ahorita de la época del 70 y... De los 70, o sea, por 1971 al 75, hubo un periodo de años con las mejores bandas a nivel internacional, obviamente Estados Unidos, alumnos de Inglaterra, que se presentaban en el Balboa Stadium, se llamaba donde jugaban los Chargers de San Diego, ese lugar tiene su historia desde los 50, acudía muchísima gente y fue transformándose y fue la casa de los Chargers antes de pasarse al Jack Murphy, con el Qualcomm. Posteriormente había muchos eventos de las escuelas, pero también conciertos de música y hubo un promotor que se trajo a las bandas que estaban de actualidad de moda en ese tiempo. A mí me tocó, siendo muy joven, de unos 16, 17 años, ver a los Gloobie Brothers en mano a mano con Chicago, con el estadio bien lleno. Empezaban de día a las 12 y media, te bajabas en el centro en un autobús y caminando llegaba hasta el Balboa Stadium. En otro evento me tocó ver a Santana con Chicago, con Tower of Power. Estamos hablando como del 75, ¿no? Sí, 74, 75. No, 74. Yo rescaté en el internet una fotografía blanco y negro de un coleccionista de ese tiempo. Y la tengo en internet y nos están tocando los Gloobie Brothers en ese evento. Y yo tengo unas fotografías donde se ve el Peter Setera tocando el bajo, otra donde está Santana tocando a lo lejos. Y éramos pocos los de Tijuana que estudiamos. Casi no mirábamos gente de Tijuana, mayoría de norteamericanos del condado de San Diego y más los turistas que llegaban ahí. Pero debido a los escándalos y al ruido que se registraba ahí, creo que hubo un reclamo de la comunidad y las autoridades cancelaron los eventos. Si no hubo más, pero ahí me tocó ver a Leonard Skinner, a Rod Stewart también, a este grupo Grimp, ¿cómo se llaman? Que tocan Summer Breeze. Ah, sí, Sills & Craft. Sills & Craft también. Sills & Craft, Al Green. Al Green me tocó también. Bueno, las mejores bandas ahí se presentaron. Había otros desconocidos. Folkhead también. Edgar Winter Group. Wow. También tocó ahí con Taran, 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 con Rick Derringer en el requinto. Uff, casi no, casi no. Rick Derringer en el requinto. Y yo en mero enfrente, ¿qué te parece? Disfrutando el concierto. Y la entrada costaba $5.95 más o menos en promedio. Eran de día, eran muy amendo todo. A veces se aceleraba la raza y había pleitos ahí, pero la policía entraba brava, había gente de seguridad. Y bueno, pues tú sabes que cuando no es un lugar idóneo para ese tipo de eventos, pues ha venido transformándose todo, ¿no? Claro. Si te vas más atrás con Woodstock, será en un cerro, en un barranco. Hoy en día en Estados Unidos no te permiten que hagas un evento o un concierto si no está garantizado el asiento del que está comprando el boleto. ¿Y el parking también? Si, parking, boleto. La soda y el hat. Todo cuesta, pero un billetote. Ahora estar en un lugar intermedio te están costando $80 en promedio, que va de lo que yo pagaba antes, $5, $10 cuando mucho. Y bueno, te puedo decir que también me tocó ver, pero ya en el Qualcomm, estos, ¿cómo se llama? Peter Wolf y su banda J Gals Band, en otro gran concierto que organizó la KGB, que fue un Charity Ball, fue a beneficio y cobraron un dólar con un centavo, porque la KGB está en el 101. Los cobraron un dólar con un centavo, tocaron seis bandas, Dr. Hook and the Medicine Show, Bowhead, Quick Messenger, también, ya los demás no recuerdo, y cerró, cerró el grupo de J Gals Band con un super show con ese Pete Wolfe increíble. Y bueno, inmediatamente que terminó el concierto, como a los tres, cuatro días, compré el disco, que está grabado también en concierto, porque las mismas canciones que tocó ahí vienen en ese disco, ¿no? Es un disco donde vienen las tarjetas de póker, el álbum de J Gals, por ahí anda Peter Wolf todavía andá tocando, ¿no? Y bueno, pues, detalles muy suaves, que a muy bajo costo yo disfruté desde mi juventud, tener enfrente a las mejores bandas y con un sonidazo, los más profesionales en audio, te diré que el único concierto donde me tocó sufrir fue con Led Zeppelin en el Sports Arena, ahora le llaman, ¿cómo es el nombre? Casino, ¿eh? Ballyview Casino, en el Sports Arena, era en el tiempo en que era un solo costo el boleto, y como iban llegando, entonces tenías que hacer una fila, y pues la raza llegó desde las cuatro de la tarde, y el concepto era las ocho de la noche, con mucha hambre, y no te dejaban entrar afuera en el estacionamiento con largas filas de hippies, y esperando que entrara, ya abrían las puertas, y ya me tocó estar en la mitad de la cancha, y disfrutar del concierto de Led Zeppelin, que arrancó casi a las dos. 9 de la noche. Muy sufrido, pero era un... Pero estaban sus originales. ¿Qué año era? Ese fue en el 71. En el 71. ¿Qué año te daba? Sí. Y los otros conciertos eran en el 74, porque yo en esos tiempos iba, porque me invitaban a unos bailes en el Cortés Hotel, esa torre grandota, y a un lado estaba el Community Concourse, y cuando eran, llegaban las vacaciones de las escuelas, de los colegios y high schools en Eastern, que es Pascua, y luego en verano había bailes, con bandas en vivo, y todo el mundo iba a ver ahí, ahí me tocaba estar ahí, en los bailongos, y me la pasaban, y me decía, dos dolaritas, nomás pagaba, y era todo. No, 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 no. Les va a dar, que barro. Muchas gracias, señor, por este video, y pues esperemos que nos, en otra ocasión, nos compartas más de increíble. Gracias. Oye, se me echó la paloma también. También. Debe caer acá con unas buenas notas. Gracias.